Pero ahora sí, mi querido Javier, ¿qué te parece? No sé si ya esté listo lo de Walo. Les estamos mostrando a ustedes, comadritas, realmente quién es la gente que si tú nos estás viendo en cualquier lugar de Estados Unidos o de América Latina, digo, en México ya se sabe quiénes son las verdaderas figuras de la música de banda. Y no podemos negar, mi querido Javier, que la banda M es el mismo Julio Preciado. Ahorita ustedes escucharon lo que nos dijo, ¿no? Cómo los avala y les reconoce toda esta trayectoria que han tenido. Pero uno de los integrantes de esta banda, Walo, estuvo con nosotros platicando y abrió su corazón. ¿Sabes qué, Javier? Durante esta entrevista vamos a irlo conociendo. Es una persona emprendedora. Es una persona que ustedes recordarán que tenía en un principio un poco de sobrepeso en esta entrevista. Oh, sí. Que van a ver completamente otra personalidad súper fit, súper cuidado. Y son los verdaderos ídolos. Lo que la gente aquí en Mazatlán tú puedes salir, caminar por estas hermosas playas, por el centro histórico, por cualquier parte del malecón. Y es gente que te dice, los hijos queridos de Mazatlán, Julio Preciado, Luis Ángel El Flaco, Walo Alan de la banda MS. Este fue nuestro encuentro de Chisme No Life con Walo de la banda MS. Bueno, mis queridas comadritas y mis compas de Chisme No Life, no podíamos dejar nuestro paso por Mazatlán sin tener a uno de los reyes de Mazatlán. ¿Puedo hacer constancia mi querido Walo? Bienvenido. Bienvenido. La gente aquí en Mazatlán tiene sus preferidos y tú gozas del cariño y el respeto de la gente de aquí. Muchas gracias, Elisa. Pues antes que nada, bienvenidos a nuestra tierra. Contento, contento de recibirlos acá, de poder saludarlos. Ya estaba ansioso por hacer algo, estaba de descanso, pero ya quería hacer algo. Me dice Sergio, te estaba buscando Elisa, en una entrevista, le digo, ¿cuándo? De una vez. Entonces, contento, contento de saludarlos. Y qué bonito ver y comprobar nosotros que tenemos ya días aquí que la gente te quiere y no solamente los quiere, a ti personalmente te respeta muchísimo. Dime, en algún momento, yo creo que de Walo se ha hablado de todo, pero a mí me gustaría que nuestro público en México, en Estados Unidos, Latinoamérica, conozcamos ese lado de Walo, de cómo inició todo esto con un sueño, cómo era tu familia, en qué momento tú soñaste con llegar a la gloria y la alcanzaste. Hijo, una historia de casi veintitantos años, unos veinticinco, veintiséis años que yo me adentré en el mundo de la música. Realmente, te soy sincero, cuando yo empecé la música, no era mi intención, o más bien, como que no visualizaba un día llegar a lograr lo que se ha logrado. Me empecé a apasionar por la música. Yo tengo una, bueno, tuve un abuelo en Paz Descanse que era músico de su pueblo. Él tocaba guitarra y cantaba con su primo y con varios amigos de su pueblo. Y yo lo escuchaba él cada vez que terminaba de comer, desde en su momento de descanso de la comida, él tomaba su guitarra y se ponía a cantar y mi abuela le decía segunda voz. Y a mí me resultaba hermoso eso. Siempre el gusto por la música desde niño, desde muy niño. Yo me acuerdo que tengo fotos con mi guitarrita, tengo fotos y recuerdos de cuando mis hermanos y nos poníamos a hacer como que la banda jugando al grupo musical. Pero realmente la inquietud por ser músico fue mucho después. Fue empezando a trabajar con una banda pero en el equipo técnico, en el staff. Yo acomodaba bocinas, acomodaba el equipo, acomodaba escenario, acomodaba luces, yo sabía electricidad y me encargaba de todo el área eléctrica y de iluminación de esa banda. ¿Qué edad tenías? Tenía 17, 18 años aproximadamente. Y fue ahí donde ya empecé a ver cuando andaba de gira con los músicos, con la banda, instrumentos que me llamaban mucho la atención y me di cuenta que tenía facilidad para ciertos instrumentos. Entonces, hubo un instrumento que se llama saxofón, el sax que me enamoró y yo, pasaron situaciones donde me pude hacer de un sax, pude aprender a tocar el sax, me dio a aprenderlo y inmediatamente después de una semana, diez días que yo empecé a estudiar el saxofón, me habló una banda para tocar. Yo no sabía absolutamente lo que era ser músico, sabía canciones porque tenía facilidad para sacar canciones de oído y estudiaba mucho. Yo estudiaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todo el día. Mis vecinos, mis ex vecinos podrán constatar eso que no los dejaban ir, los despertaba y no los dejaba dormir. Entonces, siento que fue muy esforzado, después de diez días me da esta agrupación, un amigo que también ya falleció me insiste para que yo entre a esa banda y ahí empieza todo. ¿Qué banda era esa? Era una banda local, muy local, eran muchachitos pues de edad 16, 17, 18 años que iba iniciando también, iba iniciando, tenía el mismo conocimiento que iba de música, o sea, nada, y empezamos la agrupación y pues empecé a darme cuenta que pues estaba bonito, me gustaba, el asunto del mundo de la música. Oye, Javi, ¿sabías que entre todos los oficios que tuvo Walo, fíjate, esto me impresionó como en nuestros países en Latinoamérica, porque no solamente pasa aquí en Mazatlán, en cuántos de nuestros países en Centroamérica no vemos niños trabajando. ¿sabes tú, Javi, que empezó a trabajar desde los 11 años que fue albañil? Albañil. Y si tú quisieras saber si realmente ya alcanzó fortuna, todos nos imaginamos cuando los vemos en el escenario, pues que están consolidados. Todos los detalles, Javi, no lo dejó saber. Y ojo, no solamente el haber sido electricista y albañil fueron de sus oficios. ¿Sabes también que fue hasta taquero? Mira vos, taquerito, qué bárbaro, hay gente luchona que hoy tiene dinero que la pasa bien pero que se acuerda de sus orígenes, ¿no? Cómo fue el comienzo tan duro y para mucha gente lo es, pero que se puede también, ¿eh? Se puede uno superar. Oye, Elisa... Es que yo creo, Javi, que a mí me llena de, pues, de orgullo, ¿no? Porque cuántos de nosotros ya vamos aquí a hablarlo así ya al Chile como decimos en México, Javier. Digo, ahorita estamos haciendo tú y yo este trabajo que nos encanta pero vamos a recordar y ahorita lo vamos a hacer tú y yo para que también usted en casa, comadrita o compadrito haga un poquito de memoria y se acuerde en todos los trabajos y oficios que ha tenido cuál es el que le costó más trabajo realizar y a qué edad lo hizo. Mi querido Javi, a ver, recuérdame un poquito de tus primeros trabajos que llegaste tú a tener y cuál te causó más trabajo poderlo sacar adelante. No, bueno, cuando yo llegué a Miami en un momento me quedé con 50 dólares y dije, ¿y acá qué hago? ¿Me vuelvo a la Argentina o empiezo para adelante? Y me empecé a buscar trabajo en los papeles clasificados, ¿no? Y no tenía auto para llegar pero bueno, tomaba el bus y bueno, me presenté de camarero pero no sabía inglés así que igual ahora todavía no lo sé pero no importa. Hacía de busboy que era limpiar, me ponían a limpiar la basura, las papas fritas, a freír y digo que a veces uno hace cosas como inmigrante que no la haría en su país, ¿no? Porque uno aquí para echar adelante lo hace, tal vez no hubiera sido camarero en mi país porque estaba mi mamá me iba a tirar unos pesos y algún plato para comer había pero cuando uno se inmigra a Lisa y sale de su país no hay, uno quema las naves, no hay vuelta atrás entonces lo que sea para salir adelante y bueno, para mí eso fue una experiencia bisagra porque me di cuenta que uno está capacitado para todo, uno puede soportarlo todo, fueron momentos duros, los zapatos se abrían abajo y se llenaban de agua y se me llenaban de agua los zapatos, me cortaba con vidrios en el restaurante pero bueno, era lo que había que hacer para el sueño que es este, el de hoy, ¿no? El poder estar aquí en un hotel lindo y poder ponerse brillos pero no fue tan fácil, por eso a veces Lisa cuando nos envidian y los youtubers nos atacan, ¡ay, chisme no like! Pero nadie te envidia el trabajo, siempre te envidian el éxito pero no te envidian el precio que vos pagaste para llegar hasta ahí, que otros no lo quieren pagar. Exactamente, bueno, pues en esta entrevista con Walo, Javi, nos va a estar invitando a que también nosotros hagamos conciencia, comadre, digo, a mí me parece, Javi, que sí, cuando eres inmigrante pues tienes que vivir esas cosas pero no te tocó, digo, sí fue obviamente para ti fuerte, entiendo ese punto que si tu madre hubiese estado y ese trabajo lo hubieras tenido en Argentina como lo acabas de decir, ella te hubiera ido a lo mejor a salvarte, ¿no? Sí, claro, como. Pero mucha gente, Javi, hemos tenido trabajos así bien fuertes y desde niños pero que ya después con el tiempo a lo mejor se nos olvida y yo creo que algo que no debemos de olvidar jamás son nuestros orígenes y más lo que es el trabajo, ¿no? Que nos dignifica y de dónde sale uno. A mí me encantó esta entrevista, vamos a conocer muchos detalles y vamos a recordar nuestros orígenes porque el estar orgulloso de lo que hemos sido, Javi, siempre es muy padre y yo creo que la gente eso lo aprecia, ¿no? Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.